Mi viejo San Juan, cuántos sueños volví en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos del alma. Mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos del alma. Borinquen querido, tierra de mi amor, adiós, mi diosa del mar, reina del palmar. Me voy, ya me voy, me doblé a volver, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viento San Juan. Adiós, borinquen querido, tierra de mi amor, adiós. Mi diosa del mar, reina del palmar, reina del palmar, reina del palmar. Pero no voy a volver, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan.